Más de un esclavo Viva en sus tierras Quiere tu sabia Cuando te tenga Más que tus sueños Quiere tu espanto Dale tus penas Para su canto Giros violentos Aún no se sienten Quizás te soñan Cuando te encuentres Por su mente Te has parado Tengo con el tiempo Que te ha tocado Bailaré, bailarás Bailará otra vez Que nosotros te van a ver Que un buen trago No viene pa'l Cuando pega la vida Con tanta sed Veo las rocas Siguen sangrando Y sus derrotas Vos vas pagando Nadie que entienda Ya de tu herida Solo la noche Se hizo tu amiga